Oración diaria por los hijos. Seguimos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia, así que sigamos orando diariamente, en la mañana y en la noche, por nuestros hijos. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso, en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, todos los días, en la mañana y en la noche, oramos por los hijos. Y te invito a que nos ayudes a evangelizar a más madres y padres, para que tomen también la decisión de orar diariamente por sus hijos. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. En estos momentos, estamos realizando la cadena de oración por los esposos. Te invitamos a realizarla. Es importante, para la familia, orar por las parejas. Si los padres están bien, todo el núcleo familiar podrá estar bien. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios. Habla con otros de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Y comparte nuestros videos de oración. Apóyanos, contamos contigo. Te acompaño para que oremos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 55 Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. Levántate en el día terrible. Yo confío en ti. En Dios, cuya promesa alabo. En Dios, confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un mortal? Todos los días discuten y planean pensando solo en mi daño. Buscan un sitio para espiarme. Acechan mis pasos y atentan contra mi vida. Anota en tu libro mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu orbe, Dios mío. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco. En Dios, en Dios, cuya promesa alabo. En Dios, cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias. Porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor Jesús, en este día quiero darte gracias por mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Tú eres quien los sostiene con tu dulce amor y les das salud, fuerza y bendiciones. Hoy te pido que los cuides bajo tu tierna mirada de amor. Te suplico que los protejas del mal. Que nada les pase, Señor. Señor, aléjalos de los peligros, de los malvados. Señor, ayúdame a guiar a mis hijos por los caminos, por donde deben ir. De acuerdo a las capacidades, dones, que tú has puesto en ellos, dame sabiduría para corregirlos, con firmeza y con amor, para bendecirlos y llevarles por el bien hasta que ellos tomen vuelo a las alturas que tienes preparadas para ellos cuando crezcan y hayan pasado el proceso de crecimiento. Y si ya son hombres maduros, yo te suplico, Señor, para que tú los bendigas. Y si no te conocen, amado Señor, hoy yo te suplico, Señor, que ellos puedan conocerte, amarte y servirte por toda la eternidad, Señor. Señor, te suplico, Señor, que mis ojos puedan ver a mis hijos transformados a los pies de tu Santa Cruz. Señor, gracias por darme la bendición de ser madre, padre y criar a mis hijos en tu amor. dame tu ayuda, tu paciencia, tu guía cada día para ser el mejor o la mejor madre, padre que pueda haber para mis hijos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube Misionera Predicadora es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama. ¡Gracias!